El 28 de diciembre de 2020, dos sujetos armados entraron a un casino ubicado en el sector Las Galerías y hurtaron a quienes se encontraban allí, además del dinero del establecimiento. Los videos de las cámaras de seguridad del lugar lograron captar los momentos en el cual dos hombres ingresan al casino y encierran a las personas que allí se encontraban en el baño del local comercial. Siendo las 9 y 20 horas de la noche, por información el administrador, el señor Jaime Campuzano, manifiesta que llegaron dos sujetos con chompas, gorras y tapabocas, según los videos que él nos facilita también para hacer la pre-investigación. Ingresan, al parecer con armas de fuego, según lo que se observan los videos, y despojan de las pertenencias a las tres personas que se encontraban dentro del establecimiento, como son los celulares y una cantidad de dinero, pues no mucha, según lo que manifiesta el ciudadano. Y ya posteriormente salen los sujetos y toman rumbo desconocido, al parecer a pie. Según las autoridades que están investigando el caso del hurto, los videos de las cámaras de seguridad serán de gran ayuda para establecer los responsables del delito. A los videos se está trabajando conjuntamente con las unidades de la SIJIN y las unidades de vigilancia, las patrullas que se encuentran en relación a las actividades preventivas y de control en la calle. Hasta el momento no se ha logrado la plena identificación de estas personas, pero sí se está logrando un acercamiento a algo posible para lograr la captura de estos sujetos. Hasta el momento no se ha logrado determinar si es una banda conformada para este tipo de hecho punible. La Policía Nacional invita a los ciudadanos que puedan tener información que ayuden a esclarecer el hurto de este casino, acercarse a la estación de policía del municipio o comunicarse al teléfono 321-841-2620. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!